Aquí estamos arrancando el primer bloque. No le vamos a hacer el desafío hoy al Edu, va a ser para la próxima vez que nos visite. Le tiramos una cortina y le adivina el cantor o la cantora. Pero estoy con Edu Aguirre para hablar de tecnología. ¿Cómo le va? Muy bien, Miguel. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí me dijo producción, y también charlamos un poquito antes, que hablamos hoy de el famoso 5G. ¿Esto qué quiere decir para la gente? A ver. ¿En qué nos va a cambiar la vida el despliegue de las redes de quinta generación, la llegada del 5G? ¿Nos va a cambiar la vida? Sí. Sí, y esto es lo que trato de advertir, porque el salto tecnológico que se viene es una revolución que va a realmente modificar prácticamente todo en todas las industrias. ¿Y por qué? Lo primero que se piensa cuando hablas de 5G es que es solo más velocidad de transmisión de datos. Claro, si ahora no, tenés que estar esperando, que da vuelta, que está el buscador ahí. Totalmente. Y ciertamente lo es, hay una multiplicación hasta por 10 en las velocidades que hoy manejamos, en el celular, en las computadoras, pero son tres los pilares de 5G. La velocidad es una. El segundo es esto que estamos viendo aquí atrás nuestro, que tiene que ver con la internet de las cosas, la posibilidad de la conectividad de todo. Explícame este concepto, porque lo escucho por ahí y digo que todo tiene internet, eso es internet de las cosas. Claro, ves que las zapatillas, ahí lo que está mostrando es que esas zapatillas están recabando datos e inmediatamente los están poniendo online. ¿Por qué? Porque esas zapatillas tienen chips con conectividad 5G. No es que las zapatillas tienen, porque hoy hay prendas que tienen chips, pero que los tenés que recabar a esa información desde el celular, por ejemplo, vía Bluetooth, y luego sí eso lo podés transmitir o cotejar con alguna otra información. En cambio, lo que se modifica con 5G es que todo va a tener un chip de conectividad inserto adentro. Entonces, todo lo que hoy manejamos dentro del hogar, los autos, todo lo que vemos en las calles. Te doy un ejemplo. Viste que los recolectores de residuos pasan por los contenedores todas las noches, hacen el recorrido, levantan lo que tienen, y no importa si el contenedor está lleno o no, ellos pasan igual. Tienen una ruta. Tienen una ruta. Si el contenedor estuviese conectado a una red de 5G, transmitiendo todo el tiempo, diciéndole a una central, tengo tanta cantidad de contenido, hace falta que me vacíen o no. Entonces, esto haría que se optimizaran, por ejemplo, las rutas de los camiones recolectores, porque no pasarían por aquellos lugares donde no es necesario. ¿Me entendés? Te entiendo claramente, porque aparte hay una información que es útil para, digamos, optimizar recursos. Incluso puede pasar también en mi casa, como por ejemplo, no sé, a ver, estoy pensando en algún recurso que me esté pasando y que yo no pueda detectarlo ahora. No sé, la gente que no tiene agua corriente, se le va bajando el agua del tanque y no puede saber cuánto le queda. Totalmente. Lo podría tener. Es que en todo lo que nosotros utilizamos, claro, absolutamente, también podés generar una información que te llegue desde la misma heladera, por ejemplo. Hoy existen heladeras que tienen una cámara y que se conectan al Wi-Fi del hogar y eso vos lo podés chequear desde el supermercado y saber qué tenés adentro de la heladera. Esto ya existe. Bueno, con la llegada del 5G, esta tecnología se va a hacer tan barata que va a poder estar en prácticamente todos los dispositivos para que los puedas controlar remotamente. Tengo una pregunta que ya después nos queda para desarrollarlo más, al 5G, pero digo, hay una batalla también tecnológica con respecto a esto. ¿En Argentina ya hay redes de 5G, Edu? Hay redes de 5G, pero que están corriendo sobre las frecuencias de 4G. ¿Por qué? Porque todavía el gobierno no ha licitado las frecuencias para que se pueda realizar el despliegue de lo que podríamos llamar 5G puro. O sea, con montar las antenas y hacerlas funcionar sobre las frecuencias que el gobierno debe licitar para que las empresas de telefonía puedan usarlas. ¿Eso lo instalan los privados, el Estado? ¿Cuánto tiene que ver la disputa China-Estados Unidos en esta película? Bueno, China claramente ganó esta batalla. Ah, la ganó. Sí, 5G claramente fue una de las batallas geopolíticas y geotécnicas que China ganó porque empezó antes con el despliegue tecnológico. De hecho, hay una empresa china que es Huawei que tiene la mayor cantidad de patentes de 5G. Tiene un poquito más del 15% de todas las patentes de esta tecnología en una sola empresa que es China. Bueno, y lo que me preguntaba recién, ¿cuánto tiene que ver en esta disputa? Y mucho tiene que ver. Porque quien maneje las redes de quinta generación maneja también el flujo de datos que circula por esa red. Y eso es lo que les interesa, tanto a Estados Unidos como a Occidente en general, que no circule sobre tecnologías que ellos no controlen. Es también, hay muchísimo poder geopolítico dando vueltas en torno a esto. Por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos prohibió que algunas empresas chinas puedan participar del montaje de infraestructura de 5G en su país. Bien. A la vuelta te voy a preguntar sobre el tema del 5G y esto de los autos sin conductores. Claro, porque es el tercer pilar que nos falta hablar que va a ser el cambio fundamental del 5G. Gracias, Edu. Ahí nos vemos. Y volvemos con Eduardo Aguirre porque ya hablamos del 5G, Internet de las Cosas, y ahora la palabra clave es latencia, querido amigo. Así es, mi querido Miguel, porque dijimos que el 5G tiene tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con el aumento de velocidad. Vuela, vuela. Tal cual. El otro, el que vimos recién, es la conectividad de todo. La Internet de las Cosas, la Internet de todo, y explicamos más o menos qué significa esto. Y el tercero de los conceptos, que por ahí es el más difícil de entender así de un primer plumazo, es latencia. ¿Latencia? ¿Qué es eso? Una latencia bajísima, casi inexistente. ¿Y qué quiere decir esto? Mira, la latencia es, viste, cuando vos vas manejando y tu cerebro le dice, frena a tu pie, y el pie aprieta el freno. Bueno, el tiempo que pasa desde que tu cerebro da la orden hasta que el pie lo hace, esa es la latencia del cuerpo humano, digamos. Esa es, digamos, ese tiempo de diferencia es lo que llamamos latencia que está en las redes, que está en los propios sistemas, en los propios dispositivos. El tiempo que tarda en una orden que sale de un procesador y se ejecuta, ya sea, bueno, en un dispositivo que la va a ejecutar. Esto que estamos viendo ahora es un camión que está siendo controlado remotamente. O sea, que es un camión que está circulando, ahí es una prueba, en un circuito automovilístico, pero que es una prueba para lanzar. O sea, ese camión no tiene conductor físico. No tiene conductor y lo está manejando alguien, pero remotamente, a través de una red 5G. Este es el ejemplo para demostrar que el 5G es, sobre todo tiene que ver con esto, conectar autos sin conductores, por ejemplo. Claro. Es tan baja la latencia, o sea, es tan bajo el tiempo que tarda una orden en darse a través de la red, que vos podrías estar manejando un camión sin estar sentado en la cabina del camión. Entonces, pensá esto para la logística, para la industria de la logística. En vez de tener camioneros circulando por las rutas 24 horas en un camión, haciendo turnos de 8 horas desde un centro de comando, donde cada uno tiene su camión, pero que lo está guiando, mediante una red de quinta generación, de 5G. Y ese camionero puede, por ejemplo, hacer turnos de 6 u 8 horas, y venir otro y reemplazarlo, y seguir con el camión en la ruta. O sea, puede entrar como una especie de cabina de simulador, de vuelo, y ahí va como conduciendo, pero el vehículo anda a cuántos kilómetros. Puede estar yendo para la Patagonia. Siempre que vos tengas cobertura de 5G, lo podés estar controlando desde cualquier lugar. Por esto que te decía, es tan prácticamente inexistente el tiempo que tarda una orden en ejecutarse y en llegar de un punto a otro en la red de 5G, que este tipo de cosas es la que permite. También, por supuesto, se va a aplicar en robótica. Todo lo que tenga que ver con la automatización de movimiento y de mecanismo, bueno, se va a ver absolutamente impactado de una manera definitiva. Para que te des una idea, por ahí el común de la gente piensa que 5G, bueno, un celular más rápido y nada más. No. El Instituto Tecnológico de Massachusetts dice que el salto del 4G al 5G significa para la humanidad en todo sentido y en todas las industrias, el mismo salto que significó de la máquina de escribir a la computadora. Wow. Cambia el mundo. Absolutamente. Cambia el mundo. Eduardo, la latencia que yo tengo es que me piden que hagamos una pausa. Bueno, allá vamos. Rapidísimo. Gracias, ¿eh? Nos vemos en 15 días. Y tengo un desafío para el flaco, pero se voy a tirar por las redes sociales. Ya venimos, queda todavía un poco más en Ciudad U. Así que, gracias.